Para la Habana que te mira, para la Habana que está al lado Hay una Habana que me encanta, una Habana mía Hay una Habana de pasión y melancolía Calor, tabaco, ron y poesía Y una sonrisa cada rato con su picardía Hay una Habana que te asfixia con la bobería Hay una Habana de fe y de sabiduría Hay una Habana que está lista, otra que no se fía Así que ten cuidado Recuerdo de un barrio bueno Donde se crece apurado Bicicleta y caramelo Fiesta en la casa de al lado Vendedores inventando Y miradas de mujer Siempre te voy a querer Habana que está esperando Como si nada Como si nada Porque yo me siento bien Caminando por la Habana Para la Habana que te cuida Para la Habana que te está esperando Porque yo me siento bien Caminando, caminando Beba Les belea, les belea, les belea, les belea, les belea, les belea Hay una Habana que te dice si no lo sabía Con sus verdades denegadas y su fantasía Siempre hubo Habana de leones, también de escotilla Y hay una Habana que se va, pero no se olvida Hay una Habana que no duerme hasta el otro día Hay una Habana de uniforme de alegoría Habana muerta, domingo y otro día Te volverá a encontrar, te volverá a encontrar Contradicción que te atrapa Entre poder y querer Tiempo que casi no pasa Entre ganar y perder Un malecón desbordado Con la música en los pies ¿Por qué tener que coger Con la Habana que me han dado Como si nada Como si nada Porque yo me siento bien Caminando por la Habana Como si nada Porque yo me siento bien Caminando por la Habana Habana de sentimiento De beso de enamorado Que te descubre por dentro Y que te deja enganchado Y un malecón desbordado Con la música en los pies Porque tener que coger Con la Habana que me han dado Como si nada Como si nada Porque yo me siento bien Caminando por la Habana Para la Habana que te está empujando Para la Habana que te está mirando Porque yo me siento bien Caminando y caminando Caminando por la Habana Caminando por la Habana que te está mirando Gracias por ver el video.